Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 17 de marzo. Primero de Samuel, capítulo 4. La palabra de Samuel llegó a todo el pueblo de Israel. En aquellos días, los israelitas salieron a enfrentarse con los filisteos y acamparon cerca de Ebenezer. Los filisteos, que habían acampado en Afec, desplegaron sus tropas para atacar a los israelitas. Se entabló la batalla y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando en el campo a unos 4.000 de ellos. Cuando el ejército regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿Por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Traigamos el arca del pacto del Señor que está en Siló, para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. Así que enviaron un destacamento a Siló para sacar de allá el arca del pacto del Señor Todopoderoso, que reina entre los querubines. Los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban a cargo del arca del pacto de Dios. Cuando ésta llegó al campamento, los israelitas empezaron a gritar de tal manera que la tierra temblaba. Los filisteos oyeron el griterío y preguntaron, ¿A qué viene tanto alboroto en el campamento hebreo? Y al oír que el arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos se acobardaron y dijeron, Dios ha entrado en el campamento. ¡Ay de nosotros! ¡Que nunca nos ha pasado algo así! ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos va a librar de las manos de dioses tan poderosos, que en el desierto hirieron a los egipcios con toda clase de plagas? ¡Ánimo, filisteos! Si no quieren llegar a ser esclavos de los hebreos, tal como ellos lo han sido de nosotros, ¡ármense de valor y luchen como hombres! Entonces los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desmandada. La matanza fue terrible, pues de los israelitas cayeron 30.000 soldados de infantería. Además, fue capturada el arca de Dios y murieron Ofni y Fines, los dos hijos de Elí. Un soldado que pertenecía a la tribu de Benjamín salió corriendo del frente de batalla y ese mismo día llegó a Siló con la ropa hecha a pedazos y la cabeza cubierta de polvo. Allí se encontraba Elí, sentado en su silla y vigilando el camino, pues su corazón le temblaba solo de pensar en el arca de Dios. Cuando el soldado entró en el pueblo y contó lo que había sucedido, todos se pusieron a gritar. ¿A qué viene tanto alboroto? Preguntó Elí al oír el griterío. El hombre corrió para darle la noticia. Elí ya tenía 98 años y sus ojos ni se movían de modo que no podía ver. Vengo del frente de batalla, le dijo a Elí. Huí de las filas hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío? Preguntó Elí. Los israelitas han huido ante los filisteos, respondió el mensajero. El ejército ha sufrido una terrible derrota. Además, tus dos hijos, Ofni y Fines, han muerto y el arca de Dios ha sido capturada. Solamente de oír mencionar el arca de Dios, Elí se fue de espaldas, cayéndose de la silla junto a la puerta. Como era viejo y pesaba mucho, se rompió la nuca y murió. Durante 40 años había dirigido al pueblo de Israel. Su nuera, la esposa de Fines, estaba embarazada y próxima a dar a luz. Cuando supo que el arca de Dios había sido capturada y que tanto su suegro como su esposo habían muerto, le vinieron los dolores de parto y tuvo un alumbramiento muy difícil. Al verla agonizante, las parteras que la atendieron le dijeron, ¡Anímate, que has dado a luz un niño! Ella no respondió. Ni siquiera les hizo caso. Pero por causa de la captura del arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su esposo, le puso al niño el nombre de Icabob para indicar que la gloria de Israel había sido desterrada. exclamó, ¡Se han llevado la gloria de Israel! ¡El arca de Dios ha sido capturada! Primero de Samuel, capítulo 5 Después de capturar el arca de Dios, los filisteos la llevaron de Ebenezer a Asdod y la pusieron junto a la estatua de Dagón en el templo de ese dios. Al día siguiente, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Así que la levantaron y la colocaron en su sitio. Pero al día siguiente, cuando se levantaron, volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Sobre el umbral estaban su cabeza y sus dos manos, separadas del tronco. Por eso, hasta el día de hoy, ninguno de los que entran en el templo de Dagón en Asdod pisan el umbral, ni siquiera a los sacerdotes. El Señor descargó su mano sobre la población de Asdod y sus alrededores, y los azotó con tumores. La gente de Asdod reconoció lo que estaba pasando y declaró, El arca del dios de Israel no puede quedarse en medio nuestro, porque ese dios ha descargado su mano sobre nosotros y contra nuestro dios Dagón. Así que convocaron a todos los jefes filisteos y les preguntaron, ¿Qué vamos a hacer con el arca del dios de Israel? Traseládenla a la ciudad de Gat, respondieron los jefes. Y así lo hicieron. Pero después de que la traseladaron, el Señor castigó a esa ciudad, afligiendo con una erupción de tumores a sus habitantes, desde el más pequeño hasta el mayor. Eso provocó un pánico horrible. Entonces enviaron el arca de dios a Ecrón. Pero tan pronto como entró el arca en la ciudad, sus habitantes se pusieron a gritar, ¿Nos han traído el arca del dios de Israel para matarnos a todos? Por eso convocaron a todos los jefes filisteos y protestaron, Llévense el arca del dios de Israel. Devuélvanla a su lugar de origen, para que no nos mate a nosotros y a todos los nuestros. Y es que el terror de la muerte se había apoderado de la ciudad, porque Dios había descargado su mano sobre ese lugar. Los que no murieron fueron azotados por tumores, de modo que los gritos de la ciudad llegaban hasta el cielo. Primero de Samuel, capítulo 6 El arca del Señor estuvo en territorio filisteo siete meses. Y los filisteos convocaron a los sacerdotes y a los adivinos para preguntarles, ¿Qué vamos a hacer con el arca del Señor? Díganos de qué modo hay que devolverla a su lugar. Si piensan devolverla, contestaron, No la manden sin nada. Ahora, tienen que presentarle a Dios una ofrenda compensatoria. Entonces se recobrarán la salud y sabrán por qué Dios no ha dejado de castigarlos. ¿Y qué le debemos ofrecer? Preguntaron los filisteos. Cinco figuras de oro en forma de tumor. Respondieron aquellos. Y otras cinco en forma de rata, conforme al número de jefes filisteos, pues la misma plaga los ha azotado a ustedes y a sus jefes. Así que hagan imágenes de los tumores y de las ratas que han devastado el país y den honra al Dios de Israel. Tal vez suavice su castigo contra ustedes, sus dioses y su tierra. ¿Por qué se van a obstinar, como lo hicieron los egipcios bajo el faraón? ¿No es cierto que Dios tuvo que hacerles daño para que dejaran ir a los israelitas? Ahora manden a construir una carreta nueva. Escojan también dos vacas con cría y que nunca hayan llevado yugo. Aten las vacas a la carreta, pero encierren los becerros en el establo. Tomen luego el arca del Señor y pónganla en la carreta. Coloquen una caja junto al arca, con los objetos de oro que van a entregarle a Dios como ofrenda compensatoria. Luego dejen que la carreta se vaya sola. Y obsérvenla. Si se va en dirección de Bet-Semes, su propio territorio, eso quiere decir que el Señor es quien nos ha causado esta calamidad tan terrible. Pero si la carreta se desvía para otro lugar, sabremos que no fue Él quien nos hizo daño, sino que todo ha sido por casualidad. Así lo hicieron. Tomaron dos vacas con cría y las ataron a la carreta, pero encerraron los becerros en el establo. Además, en la carreta pusieron el arca del Señor y la caja que contenía las figuras de ratas y de tumores de oro. Y las vacas se fueron mugiendo por todo el camino, directamente a Bet-Semes. Siguieron esa ruta sin desviarse para ningún lado. Los jefes de los filisteos se fueron detrás de la carreta hasta llegar al territorio de Bet-Semes. Los habitantes de Bet-Semes, que estaban en el valle cosechando el trigo, alzaron la vista y al ver el arca, se llenaron de alegría. La carreta llegó hasta el campo de Josué de Bet-Semes, donde había una gran piedra, y allí se detuvo. Entonces la gente del pueblo usó la madera de la carreta como leña y ofreció las vacas en holocausto al Señor. Los levitas que habían descargado la carreta pusieron el arca del Señor sobre la gran piedra, junto con la caja que contenía las figuras de oro. Aquel día los habitantes de Bet-Semes ofrecieron holocaustos y sacrificios al Señor. Los cinco jefes filisteos vieron todo esto y regresaron a Ecrón ese mismo día. Las figuras de oro en forma de tumor que los filisteos entregaron al Señor como ofrenda compensatoria correspondían a cada una de estas ciudades, Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. Asimismo, el número de las cerratas de oro correspondía al de las ciudades filisteas que pertenecían a los cinco jefes, tanto las ciudades fortificadas como las aldeas y murallas. Y la gran piedra donde depositaron el arca del Señor permanece hasta el día de hoy, como testimonio en el campo de Josué de Bet-Semes. Algunos hombres de ese lugar se atrevieron a mirar dentro del arca del Señor y Dios los mató. Fueron setenta los que perecieron. El pueblo hizo duelo por el terrible castigo que el Señor había enviado. Y los habitantes de Bet-Semes dijeron, El Señor es un Dios santo. ¿Quién podrá presentarse ante Él? ¿Y a dónde podremos enviar el arca para que no se quede entre nosotros? Así que mandaron este mensaje a los habitantes de Kiriat-Yearín. Los filisteos han devuelto el arca del Señor. Vengan y llévensela. Primero de Samuel, capítulo siete. Los de Kiriat-Yearín fueron a Bet-Semes y se llevaron el arca del Señor a la casa de Abinadab, que estaba en una loma. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que estuviera a cargo de ella. El arca permaneció en Kiriat-Yearín durante mucho tiempo. Pasaron veinte años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Por eso Samuel le dijo a su pueblo, Si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarté. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor y Él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarté y sirvieron solo al Señor. Luego Samuel ordenó, Reúnan a todo Israel en Mispah para que yo ruegue al Señor por ustedes. Cuando los israelitas se reunieron en Mispah, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron, Hemos pecado contra el Señor. Fue en Mispah donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mispah, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos y le dijeron a Samuel, No dejes de clamar al Señor por nosotros para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel y el Señor le respondió. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Pero aquel día, el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mispah hasta más allá de Bet-Kar, matándolos por el camino. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mispah y Zen y la llamó Edeneser. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Durante toda la vida de Samuel, el Señor manifestó su poder sobre los filisteos. Estos fueron subyugados por los israelitas y no volvieron a invadir su territorio. Fue así como los israelitas se recuperaron las ciudades que los filisteos habían capturado anteriormente, desde Ecrón hasta Gat y libraron todo ese territorio del dominio de los filisteos. También hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel siguió gobernando a Israel toda su vida. Todos los años recorría las ciudades desde Betel, Gilgal y Mispah y atendía los asuntos del país en esas regiones. Luego regresaba a Ramá, donde residía, y desde allí gobernaba a Israel. También allí erigió un altar al Señor.